Buenos días a todos, hoy les voy a mostrar las ruedas nuevas XTR-29, referencia WH-raya M980 estas ruedas salen solamente para 29, son en carbono totalmente, no es como las de ruta que son aluminio y laminas en carbono, están en carbono totalmente y viene una tecnología nueva que no se había visto pues en montaña que es tubular, mucho cuidado no es tuble sino tubular como pueden ver aquí no tiene pestañas de agarre con la llanta, nosotros HA pues también va a traer las llantas específicas para estos rines las ventajas son lo mismo que tiene un tubular, es mucho más liviano, tiene un mejor rodado, lee mejor el terreno tiene un mejor agarre y es mucho más liviano con respecto al resto de la rueda, viene con el sistema de center lock de Shimano, para los que se preguntan porque este sistema en los 6 tornillos es mucho más rápido de ensamblar poner el disco y poner una sola tuerca a poner 6 tornillos que son bastante molestos de poner y quitar ya sirve para las ruedas de montaña, la pacha de 11 y de 10 sirven en las mismas ruedas de 10 contraria a ruta que si tiene que ir rueda de 11 para pacha de 11 pacha de 10 para rueda de 10 o pacha de 10 en rueda de 11 con el espacio que trae las ruedas en montaña es el mismo cárcel para los dos tipos de pacha, la pacha de nueva montaña se diseño la de 11 para que entre en los cárcel de 10 sin ningún problema y sin ningún tipo de adaptador así que aquí les dejo las nuevas ruedas XTX full carbono super livianas ya están disponibles, la pueden pedir en su tienda de confianza hasta luego